Hola que tal, soy su amiga Viridiana, les dejamos la canción completa en cumbia mientras preparamos el videoclip de la balada. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo me duermo pensando en las cosas que tú has dicho, más intento yo soñarte, pero nunca lo consigo. Sí, supieras cómo cuesta cuando tú juegas conmigo, pero veo en tu mirada que aún puede ser mío. Yo intentaré disimular todas esas tonterías, si supieras lo que hago para entrar en tu destino y ganar a tus caprichos y desplantes tan sensuales hasta que salgas conmigo. No agrapar de mi vista escondida, estoy atento a un descuid, que pueda llevarme a esa intimidad prohibida. Desahogues fantasías, las confundas con las mías. Si supieras lo que hago para entrar en tu destino y ganar a tus caprichos y desplantes tan sensuales hasta que salgas conmigo. No agrapar de mi vista escondida, si supieras lo que hago para entrar en tu destino. No agrapar de mi vista escondida, si supieras lo que hago para entrar en tu destino. No agrapar de mi vista escondida, si supieras lo que hago para entrar en tu destino. No agrapar de mi vista escondida, si supieras lo que hago para entrar en tu destino. Tu primera vez conmigo. Tu primera vez conmigo. Tu primera vez conmigo. Tu primera vez conmigo. Conmigo